Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Gukse Ozai. Confesión inesperada de Gukse Ozai, la mujer que causó el fin de nuestra relación. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Gukse Ozai, como una de las actrices favoritas de Turquía, tanto con su carrera como con su vida personal, está a menudo en el orden del día. La vida sentimental de Gukse Ozai, que últimamente se ha convertido en uno de los nombres que se han convertido en el centro de atención de los medios de comunicación y las redes sociales, se ha convertido en un tema que ha llamado la atención recientemente. El famoso actor mencionó a una mujer que puso fin a su relación con una declaración que hizo en sus cuentas de las redes sociales. Pues bien, ¿quién es la mujer que puso fin a la relación de Gukse Ozai y cómo se produjo esta situación? Las declaraciones de Gukse Ozai sobre la mujer que puso fin a su relación sorprendieron a sus seguidores. Aunque Ozai no evitó compartir los detalles detrás del fin de su relación, la principal curiosidad era quién era esa mujer. Aunque el famoso actor no reveló su nombre, afirmó que el principal motivo del fin de su relación fue la falta de sinceridad y la inseguridad de la mujer que tenía delante. Las especulaciones sobre la identidad de la mujer que puso fin a la relación de Gukse Ozai se extendieron rápidamente. Los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales hicieron diversas afirmaciones sobre quién podría ser la mujer que puso fin a la relación de Ozai. Algunas fuentes afirmaban que la famosa actriz mantenía una relación con un nombre conocido de la industria, mientras que otras aseguraban que esta persona estaba completamente alejada del mundo de las revistas. Sin embargo, Gukse Ozai guardó silencio sobre la identidad de la mujer que puso fin a su relación y evitó compartir detalles. La famosa actriz declaró que prefería gestionar este proceso respetando la intimidad de su vida privada. Ozai, que se ganó el aprecio de sus fans con esta actitud, expresó la curiosidad de la prensa y las redes sociales, pero trazó claramente los límites de su vida privada. Tras las declaraciones de Gukse Ozai sobre la mujer que puso fin a su relación, se produjo una gran curiosidad y expectación en el mundo de las revistas. Los detalles del final de la relación de Ozai y los efectos de esta situación en su vida empezaron a ser ampliamente discutidos. Mientras los fans de la famosa actriz esperan con impaciencia sus nuevos proyectos, también siguen de cerca la evolución de su vida privada. En consecuencia, la cuestión de la mujer que puso fin a la relación de Gukse Ozai está en el orden del día de los medios de comunicación y las redes sociales. Mientras esta experiencia del famoso actor es seguida con interés por las masas, también se aprecia la madurez de Ozai en su actitud y el respeto por su vida privada. Seguiremos de cerca los nuevos pasos de Gukse Ozai en su carrera y la evolución de su vida privada. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. Gracias. Gracias.